En Puntos Cardinales Y el caso del día nos lleva al Mediterráneo, específicamente a detenernos en Lampedusa, una isla al sur de Italia. Es famosa por sus playas, pero recientemente es otro el tema que se ha popularizado vinculado a Lampedusa, la crisis migratoria o como muchos se refieren, la crisis operativa. Actualmente esta isla ha recibido alrededor de 6.000 inmigrantes, un número que supera a los casi 7.000 habitantes que tiene la isla, casi el doble. Aún así ellos se muestran cada vez más solidarios y comprensivos. Vamos a escuchar un material que preparó nuestra productora Paola Musciotti para ampliar este caso del día. Italia es reconocida a nivel mundial por su comida, su cultura y sus paisajes. Al sur de este país y en pleno mar Mediterráneo se encuentran las Islas Pelagias. En ellas podemos encontrar Lampedusa con un total de 6.304 habitantes. Lampedusa es una isla con características geográficas interesantes. Tiene una forma alargada con una extensión de este a oeste de 10.8 kilómetros y una extensión de norte a sur de 3.6 kilómetros. Su perímetro total alcanza los 33.3 kilómetros. Desde el punto de vista geológico, Lampedusa es un macizo tectónico y forma parte de África. Aunque está más cerca de la costa de Túnez, a unos 113 kilómetros, que de Sicilia, que se encuentra a unos 205 kilómetros. El brazo de mar que separa Lampedusa de África tiene una profundidad de máximo 120 metros. Desde el comienzo de la década de los 2000, Lampedusa, el territorio europeo más cercano a Libia, se ha convertido en un punto central de tránsito irregular de migrantes desde África, el Medio Oriente y Asia, que quieren entrar a Europa. Numerosos inmigrantes pagan a traficantes ilegales de personas en Libia para que les ayuden a llegar en un bote a Lampedusa. A su llegada, la mayoría son transferidos a centros de recepción en Italia continental. Para mediados del año pasado, más de 6.000 migrantes se encontraban en una situación dramática en la isla de Lampedusa. Esto según la Cruz Roja Internacional. La situación se ha calificado como catastrófica debido a la falta de recursos y espacio para albergar a tantas personas. Las autoridades de la isla han expresado su preocupación por la falta de apoyo del gobierno central italiano y de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria. Cuando hace 10 años un barco atascado con más de 500 mujeres, hombres y niños se hundió frente a la isla italiana, el mundo dijo nunca más. Hoy Lampedusa se ha convertido para los migrantes en la nueva puerta al viejo continente. Pues muchísimas gracias a Paola por este detallado micro que nos ayuda a poner en contexto y dar pie a la conversación que vamos a sostener con Vincenzo Carrozzino. Él es abogado, periodista y asesor legal del Parlamento italiano en Roma. Un gusto conversar con usted. Bienvenido. Hola. Buenas tardes, don Vincenzo Carrozzino. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es la situación en este momento con Lampedusa? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo puede resolverse una situación como esta? Y mire, la situación mejoró, mejoró bastante en este pasado año, en este momento. Y los barcos fueron menos y, consecuentemente, menos los inmigrantes que llegaron en Lampedusa. Pero, ¿cómo ha cambiado la vida en Lampedusa, la actividad económica, la dinámica social de una isla que tiene aproximadamente unos 7.000 habitantes y llegó a recibir en su momento a 6.000 personas? Exactamente, exactamente. Como usted bien dicho, Lampedusa era y es fundamentalmente una isla de pescadores. La cosa que pasó en todo este tiempo fue que con la llegada de los inmigrantes, en un primer momento, la vida cambió de los habitantes de Lampedusa. Los habitantes de Lampedusa son muy buenas personas que cuando llegaron al primer barco con inmigrantes y que no sabían tampoco que estaban en Lampedusa porque no sabían tampoco que era una isla italiana, pero pedían cómo llegar a Roma o en Europa, no sabían que era una isla. La gente la recibió, la ayudó mucho. Después, ¿qué pasó? Pasó que con la inmigración intensiva que hubo, y la gente de Lampedusa no tuvo contacto con la gente que llegaba porque las organizaciones internacionales, el Estado italiano, que como llegaban en el puerto y lo traían, lo llevaban en el campo donde lo colocaban, no tenía contacto con la población. Claro, la población. La institución de Lampedusa con eso. Pero esta cosa, por supuesto que, aunque a nivel turístico, la cosa resintió de esta cosa, de este problema Lampedusa, porque los turistas fueron siempre menos, porque por eso ha hecho. Claro. Ahora, Vincenzo, una vez que ellos llegan allí, ¿qué ocurre con ellos? ¿El gobierno italiano a dónde los lleva? Porque allí no se han quedado. ¿Qué hace el gobierno? ¿Los devuelve? ¿Se los lleva a Tierra Continental? ¿Qué hace? No, 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 no. No lo devuelve, no lo devuelve. Cuando llegan allí, los llevan a un lugar, en este hotspot, donde quedan allí. Y fíjense que son lugares que la capiencia, el número de personas que podrían estar allí es como 400, pero llegan a tener mil y mil desinmigrantes en este lugar y que no pueden salir, está todo resintado. Y después, sí, el Estado italiano, con la ayuda de la comunidad europea en este último momento, pero la van colocando en el resto de Europa. Lo que se está intentando de hacer es de bloquear los barcos de la ONG que antes estaban siempre ahí en el Mediterráneo que hacían operaciones de salvataje de esta pobre gente. Pero ahora es menos la cosa porque el gobierno italiano, en términos de este sentido, está cercando de limitar este barco de ONG y creando más dificultad por ello. Porque, por ejemplo, diversamente de lo que es el código de la navegación y la ley del mar, uno cuando encuentra a una persona en el mar, la obligación es que la de salvarla, aunque esa sea, y de llevarla al primer puerto seguro. Claro, justamente hablando del gobierno y cómo el gobierno de Meloni tiene un enfrentamiento en contra de estas organizaciones no gubernamentales que instalan barcos para asistir a los migrantes, que terminan teniendo como primer punto de contacto con Europa la isla de Lampedusa, entre otras zonas de la costa sur de Italia. Sí, es verdad que afecta al resto de los países europeos, pero la mayoría vienen acá en Italia. y el resto de los países europeos no están de acuerdo a traerse una cuota de estos inmigrantes. Si usted ve, por ejemplo, lo que pasa en el confín con la Francia de Italia, a 20 millas está un presidente de policía que no deja entrar ni uno de inmigrantes de Italia que va por Francia, por ejemplo. Y al di là de los números que Europa asigna a cada país o mejor, cada país de Europa que dice que va a traer una cuota de estos inmigrantes en el propio país, es siempre poco, pero la mayoría, el problema es de Italia. De último, el gobierno Meloni hizo un acuerdo con Albania por traerlo ahí y no en Italia y a Lampedusa, como antes hizo un acuerdo con la Tunisia, con Tunis, pero el presidente tunisino parece que no está respetando el acuerdo con plata, no un acuerdo simple así, que el gobierno italiano dio a Tunis, pero me parece que el resultado no es bueno. Bueno, estamos escuchando a Vincenzo Carrozzino, abogado, periodista y asesor legal del Parlamento italiano en Roma, sobre este tema tan complejo de los inmigrantes en Lampedusa. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con nuestra conversación con Vincenzo Carrozzino. Carrozzino. Melodías de siempre, sonidos en primera fila. Vincenzo Carrozzino. 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 El caso del día que hemos decidido dedicar a la crisis migratoria en Europa, específicamente en la isla de Lampedusa, que llegó a ser emblemática, icónica por la escena de la cantidad de barcos que llegaban con migrantes a esa zona. Y se convirtió, como decía nuestra productora, en el micro que preparó en el puerto de entrada, la puerta de entrada a Europa de cientos de miles de migrantes. Ahora, señor Vincenzo Carrozzino, quien es abogado, asesor legal al Parlamento Italiano en Roma, periodista, además de candidato diputado por las elecciones de los italianos en el exterior al Parlamento. ¿Cuáles quizás los retos que supone para las estructuras, las instituciones del Estado en Italia o en otros países incorporar a estos migrantes a la vida? Darles no solo un estatus de legalidad, sino incorporarlos a la fuerza laboral, a la educación, a la cultura. Sí, mire, acá la situación, acá en Italia, como en el resto de Europa, la situación a nivel laboral no es de la mejor, porque hay disocupación acá en Italia, como en el resto de Europa. Entonces creo que es un serio problema integrar a esta gente a nivel laboral y también a nivel cultural con la escuela, etc. porque los estados no están preparados para recibir esta cantidad, este número de inmigrantes que vinieron. Yo creo, yo creo, como hice recién, dos días atrás, nuestra presidenta, creo que la cosa mejor es intentar de ayudarlo ahí en sus propios países, a este pobre agente. Proprio ayer, antes de ayer, tuvo una importante reunión que hizo el gobierno italiano con la presidenta Meloni, que invitó en Roma 25 países de África para conversarse en este tema. Y el Estado italiano destinó por este proyecto que van a intentar hacer a la brevedad con estos países, para ayudarlo, no solo a nivel, como decir, de agricultura, por cuanto riguardo a la alimentación, pero a nivel cultural, a nivel escolástico, a nivel de salud. Y el Estado italiano destinó una cifra, al menos así parece que es, de cinco millar y medio de euros por esta primera etapa. Y esta es la cosa, creo que sea la cosa más importante, que es un discurso común que yo me acuerdo que se hacía ya 30 y 40 años atrás, para ayudar a esta gente a vivir bien, vivir bien, vivir, digamos, en el propio país. Vincenzo, hay un caso muy interesante en América Latina y el Caribe, que es la República Dominicana. Durante años inmigraban a los Estados Unidos, y desde hace alrededor de 10 o 8 años dejaron de hacerlo, porque la situación económica en su país mejoró ostensiblemente. La República Dominicana crece entre 100. Exactamente, ese es un buen intervento, exacto. Ahora, hacer eso en Libia, en Tunes, es más complejo, ¿no? Es cierto, porque nosotros podemos enviar barco y barco de alimentos, qué sé yo, de fideos, de arroz, pero el hombre come todo el día, y la cosa necesaria y importante es ayudarlo ahí a cultivar, ayudándolo ahí a resolver el problema de salud con la sanidad, con la cultura, con la escuela, insomma, con el agua, un elemento muy, muy importante. Y yo creo que si Europa, así como dijo la presidenta de la Comisión for the Line, que participó también a este convenio, a este summit que se tuvo en Roma, que Europa también va a hacer algo de concreto por estos países, yo creo que en alguna cosa va a cambiar. Bueno, pero esto también pasa por el concurso de otros países y porque Italia sola no podrá, y como afecta al resto del continente europeo, también hay el llamado que hace Meloni a otros estados a poder sumarse, a resolver las cuestiones de base en los países de origen. Y a propósito de eso, escuchemos ya para despedir, Vincenzo, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Declaraciones recientes de la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, con respecto a este plan para evitar el tráfico de migrantes. Italia y Europa no pueden acoger a esta masa enorme de personas, particularmente cuando el flujo migratorio es gestionado por traficantes sin escrúpulos, que se mueven por rutas ilegales. El gobierno italiano ha trabajado desde su formación para afrontar este problema de manera estructural, proponiendo la única vía que puede dar a este fenómeno una solución duradera. Mientras que antes el debate en Europa se centraba en cómo acoger a aquellos que llegaban ilegalmente y las reglas de su distribución entre los 27 países europeos, nosotros hemos planteado un cambio total de paradigma. Frenar en origen a los traficantes de seres humanos y la inmigración ilegal masiva. Concentrarse en la defensa de la frontera exterior y no en la distribución de los inmigrantes. Este cambio de paradigma hoy está escrito negro sobre blanco. Y en las conclusiones del Consejo Europeo. Bueno, las palabras de Giorgia Meloni. Y vamos a escuchar música. I can see clearly now.